A ver, dos cuestiones que son las que a mí me interesan de este asunto. José Manuel construye la teoría idílica perfecta de una empresa. Es un dinero privado que está evidentemente sometido a una regulación con los márgenes de libertad y mucho más jugando como jugamos, siendo un Estado miembro de la Unión Europea. Claro. Pero resulta que Ferrovial ha accedido en muchísimas ocasiones a dinero público. Aquí es donde está el problema. El problema es que Ferrovial, en una parte muy importante, ha llegado a ser la gran empresa que es, en el IBEX 35 español y como una gran empresa, como tú bien decías, con una actividad impresionante en el extranjero, en una parte muy importante a los recursos públicos a los que ha accedido. A eso le puedes poner el nombre que quieras, le puedes poner patriotismo, le puedes poner sentido de la responsabilidad, solidaridad con tu país, lo que tú le quieras poner. Pero eso hace que no estemos hablando en términos de pureza estricta, lo que es dinero privado, que con arreglo a las normas y en el contexto del espacio común europeo me lo llevo o hago lo que considere oportuno. Un problema importantito es este. Este es un problema muy importante. Porque en este país ocurre, y es algo que la gente de manera masiva conoce, que el dinero público se pone para reflotar, para sacar adelante empresas, y no hay el mismo criterio recíproco de ayuda cuando se trata en dirección inversa de aguantar subida de salario, cuando se trata de aguantar coyunturas para no echar a la gente a la calle, que eso ha habido que hacerlo. La última vez que no ha ocurrido gravísimamente con la pandemia, apulmó con los ERTE desde el gobierno. Entonces la gente empieza a saber que hay una ley del embudo de mucha gente, y esto molesta. Y segunda cosa, que para mí es igual de importante que esta, yo creo que lo que sí se ha percibido por parte de mucha gente es alguna intencionalidad de Rafael del Pino. Alguna intencionalidad. Porque lo de que en este país no hay seguridad jurídica está tardando mucho en explicárnoslo. Porque una cosa es que tú digas, y por cierto que lo tienes que decir con gallardía y de frente, me voy a otro sitio porque me van a beneficiar fiscalmente, y lo dejo ahí, para que todo el mundo sepáis que a mí me da igual, mi país porque prefiero ganar más dinero en un régimen que me es más beneficioso, y te aguantas con decirlo. Y otra cosa es dejar caer que aquí hay inseguridad jurídica, y esto es muy grave. Y ahí sí que le pido yo a Rafael del Pino Patriotismo, ahí sí que se lo pido. Con su dinero, no, pero ahí sí que se lo pido. ¿Cómo que aquí hay inseguridad jurídica? Que lo explique, que me lo explique a mí. Bueno, que se lo explique a España y a mí también, de paso. Esto de la inseguridad jurídica, ¿qué? Y lo dejas caer. Lo que permite, lo que permite, el último tramo de tu intervención, José Manuel. Lo que permite. Vamos a pararnos todos, porque aquí hay inseguridad, pero va a haber un cambio de gobierno que ya va a dar seguridad a la empresa. A mí esto sí me parece muy grave. Esto sí me parece muy grave. Y ahí sí que coloco yo la palabra patriotismo. Un poquito de tranquilidad con estas cosas que eso sí es España. Eso sí es España. Eso sí son los puestos de trabajo. Eso sí es la economía española. Y ahí me parece donde él sí que ha tenido alguna intencionalidad que no podemos aceptar de ninguna de las maneras. Tú diga que te vas para ganar más dinero. Y ya está. Y ahora te diremos lo que nos dé la gana. Pero que este país no tiene seguridad jurídica para sus empresas, en su normativa, en la transposición de las directivas que afectan a cuestiones como esta, en la gran democracia que somos. Venga.